¡Abajo Castro, bien fuerte para todos aquí en el mundo! ¡Abajo Castro! ¡Paren un minuto! ¡Estamos en un salón y prende! ¡Burdas calumnias! ¡Burdas calumnias! ¡Burdas calumnias! ¡Burdas calumnias! ¡Burdas calumnias! ¡Burdas calumnias! ¡Nos ordenamos! Esto está ya en vivo ¿Por qué estás ahí? ¡Estás ahí! ¡Paren que...! ¡Ah, no traje los antejos! ¡No veo nada! Bueno, ahí va ¡Buenas Rafael! ¡Gorky, Ciro! ¡Chicos de Agente! ¡Gorky, estás con alguien más! ¡Un saludo para la gente de Cuerdas Dura! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Saludos! para Gabriel para todos los secuaces que están por allá Ciro, manda una cerveza te estás tomando la cerveza adelante todo el mundo aquí que clase de falta de respeto y agente extraño, los chicos agente extraño te puedo explicar, hace como 20 minutos que la están pasando super bien en ese sofá ah que bonito que precioso mandanos un poco de esa cosa que están comiendo los muchachos agente extraño para pasarla también esto es vodka en lata pero es polaco, no es ruso porque el vodka ruso ahora mismo ya no se puede tomar no, pero el vodka polaco es mejor olvídate de eso bueno, sí querido radio te lo escucha estamos aquí transmitiendo estamos aquí transmitiendo desde La Habana a Cuba o lo que queda de La Habana, señoras y señores mira, nos están haciendo un homenaje y la gente siempre dice oye, cuando te hacen un homenaje ya ahorita tú lo que te vas te vas a morir para el carajo y les digo que no esto no va a ser así ustedes comunistas que se pensaban que nosotros lo íbamos a terminar pues no mira, nosotros somos de ninguna manera más viejos que la Cadal así que la Cadal por favor respeten cuando nosotros hablamos respeten yo sé que están cumpliendo años y todo eso pero nosotros tenemos veintipito de años ya respeten a los mayores hablando de eso un respeto un respeto un saludo y una felicitación para cagar aplauso aplauso y para Hernán también y que por favor que nos mande un bife un ojo un ojo de bife un ojo de bife un ojo de bife uno para cada uno java comida comida lo que hace falta Cecilia cuando tú vayas a evolucionar en el en el programa acuérdate que tienes un botoncito para mutearnos a todos te avisa que no oye oye mira este está dando mira yo tengo aquí mira yo tengo aquí mira el controlador el controlador mide y puedo tumbar con un misil ruso toda la transmisión esta completa ahora mismo no 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 estoy en contra de mutear así que yo ya me tomé un alplax mi medicación y el control para relajarme no no si si ya 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 como les explico bueno lo único que voy a decir es Gorky chicos me presentas a la gente que está con vos Gorky perdón primero que nada primero que nada vamos a presentar una joven promesa una joven promesa de la cultura cubana que tenemos al Gimel el bajista un aplauso es una joven promesa él no ha cumplido todavía él promete pero todavía no lo ha cumplido ya pronto ya pronto va a cumplirlo y aquí tenemos otra joven promesa de la cultura cubana anticatriz el Piqui Piqui di tu nombre ahí completo Lázaro me dice que es Piqui soy el baterista ahora mismo que tiene la banda y para adelante un aplauso la nueva adquisición porque Pablito tuvo que cumplir misión internacionalista un fichaje bastante caro es mío ¿cuánto pagaste por la nueva adquisición? no, no, no esto te lo dan por los Ficoas tú sabes tú llevas la libreta tú llevas la libreta y te dan ¿cuántos bateristas tiene por ahí? tú sabes que es normado los bateristas son normados entonces yo le digo bueno el que tenga ahí el último y él me dijo mira el último en producción es el Piqui que el tipo es de Cocosolo eso dice mucho en cuanto al prestigio de un baterista de Cocosolo bueno dejamos que los agentes extraños se presenten Ernesto andás por ahí ¿querés presentar al resto de los chicos? ¿si para conocer? ¿para conocer? adelante adelante oye los veo un poco los veo un poco poco iluminados no se escucha no se escucha ¿no? ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! Pero no se oye Ernesto si te desmuteas o fui yo yo no tengo desmutealo tú puedes desmutearlo de todas formas tú eres la no es que yo no soy la coordinadora te juro que no me dan me llevo un botón para no ser la coordinadora para no ser la coordinadora tienes buen control de los botones o sea que hay que llevarse bien contigo ahí está Ernesto ahora sí Ernesto es por las duras tienes quien está por las duras mira aquí tenemos una vieja adquisición no es una nueva una vieja este es el perro el muda guitarrista fundador conmigo y Sasha Torres agente extraño y aquí está el profesor Luis Valash el baterista de la este será la nueva adquisición este será la nueva adquisición sí adiós un fichaje caro un fichaje caro rico un tsunami y bueno llegó la aunque por aquí no me gusta que digan el poco de la vieja guardia porque nos hace poner viejo era el poco de la vieja guardia igual acá ¿y ustedes de dónde son? oye Venezuela compara yo volo contigo no sé no se puede preguntar aquí Gorky regaña oye la única de censura soy yo claro oye tú no tienes tú no tienes un botoncito para mutear a cada uno por separado estamos auto censurados es hora es hora es hora es remoto tiqui tiqui Ciro Ciro y tú no te presentas como decía René los clásicos no necesitan presentación mira lo que pasa lo que pasa que el Ciro cuando se pone borracho se pone contrario a la demás gente tuviste que la gente empieza a hacer chistes el Ciro se pone serio se pone más más introvertido se mete más dentro filosófico el Ciro no tomes tanto que tú te pones más chistoso sin tomar tanto boca estoy tratando de compartir el link de la cosa esta para que la gente estás bebiendo estás en una operación cibernética pero paren Ernesto me falta alguien más en la sala o yo se me explico alguien más el arma nuclear femenina el arma nuclear oh ya que sí en los coros en los coros y por ahí estamos esperando un aplauso un aplauso para no pero esto se vea ya yo lo pongo bajito aquí para que no hagan feedback ya 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 África África ¿podés desmultiarte? ¿te mandó mensaje a África? que es la otra es la rodita ahí está de la antierpeta aquí ah buenas a ver si se está bien ojalá se desconecte por ahí tiene un tobillo un tobillo malo pero bueno estamos esperando que salga que salga por ahí está conectada oye sí oye pásenle cerveza esa por favor no 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 bueno son las las 5 y 4 aquí en La Habana Cuba y tenemos conectados 5.944,5 radio te lo escuchan ¿no está? no no hay nadie conectado todavía tenemos un récord tenemos un récord escúchame les parece entonces que ahora estamos todos Rafael esto iba a ser más formal pero claramente con 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 Gorky con los porno no se puede pero bueno no 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 porque me voy no 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 iba a tener un segundo de formalidad Gorky te pido un segundo contá los segundos 20 segundos y termino mi nombre es Cecilia y hoy estamos festejando el Music Freedom Day y los 19 y el 19 aniversario de Cadal junto a los amigos de Provea y allí está Rafael Categui su coordinador general y ya podemos dejar de ser formales oh mira que mira lo dolió bueno bueno gracias fue rápido yo pensaba que iba a música siempre diciendo las cosas como son y bueno moviendo el alma y los corazones de la gente y hoy bueno aprovechamos la oportunidad para seguir hablando sobre lo que pasa en estos gobiernos poco democráticos de la región hoy estamos todos pendientes de Ucrania pero seguimos teniendo problemas en América Latina y con música lo vamos a seguir recordando así que gracias a Gorky a su equipo a Ciro a los nuevos a los nuevos ponos para Ricardo a los agentes extraños a los de Cadal y bueno seguimos unidos la misma resistencia en el mismo corazón y bueno algún día vamos a brindar por la libertad de nuestros países esperemos eso con bastante carne y cerveza seguro que sí el próximo se ve en La Habana y va a caer vitamina B12 lo que me hace falta bueno no quiero saber a ver estamos acá porque los agentes extraños que están ahí en Caracas decidieron hacerle un tributo a los porno para Ricardo y eligieron seis temas más ¿no? ¿no? seis temas lo más bueno como ya empezamos tarde acá supuestamente después seguimos esto ya se desmadró les propongo que vemos el video y después hacemos ustedes vayan consiguiendo una luz chicos los agentes porque se los está viendo muy oscuros y después esa es la borrachera que tienen la borrachera que tienen se le está apagando la cámara es que ellos se conectaron temprano ellos están desde las seis ahí va eh las seis de la mañana ah no va a poner un video va a poner un video no va a poner el video así que presten atención yo no sé si tengo que mutear o no Liz muteas vos a todos si es mejor muteo ahora es así ahora ahí va a ver ah el video vaya que linda cada año decenas de artistas y agrupaciones musicales festejan el Music Freedom Day un espacio para unirse y exigir los derechos culturales y la libertad creativa de las personas en el mundo este 2022 Probea junto a Cadal quisieron rendir un extraño homenaje a Porno para Ricardo una mítica banda punk cubana que ha sido objeto de señalamientos y detenciones arbitrarias solo por hacer música contestataria por ello quisimos hacer un gesto de solidaridad con todos los artistas y músicos cubanos que han sido detenidos o enfrentan juicios por alzar su voz por exigir libertades cívicas y respeto a sus derechos con ustedes agentes extraños cubo y venezuela una misma realidad la libertad chau Se ha hablado tanto de libertad En este país, palabra fácil de creer Dicha mil veces, una y otra vez Los discursos repiten siempre El cuerpo resiste Armemos nuestras ideas Cuesta tanto no estar en tu fiesta Salir de la casa Divertir la inconsciencia Al final los herejes Repetimos tu nombre Más de mil veces Todos en una misma celda Todos en una misma celda Todos en una misma celda y es una grabación oye, que bien oye, tu sabes una cosa Ciro Gorky haz que te la mame bien oye, seguro agua, agua no quiero abrir las piernas cuando yo se lo digo se dice que es muy malo sin preservativo que tiene muchas reglas y se duele el obligo para estos momentos tu consejo yo te digo para que disfruten los dos también haz que te la mame bien haz que te la mame bien haz que te la mame bien yo conozco una niña que trae vaina burguesita gastándole la pinta a los tiempos que me citan guiándole de la playa buscando su sanguita ella dice que no siga toque señorita pero traga, 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 traga completita haz que te la trague tonita haz que te la trague tonita haz que te la trague tonita me van a tocar me van a tocar me van a tocar oye, sí oye, ¿me escuchan? no, no, no de corrido me parece se paró sí, se paró lo que se corta el video qué lástima oye, ¿cómo va? oye, ¿cómo va? oye, ¿cómo va? oye, ¿cómo va? haz que te la mame bien haz que se la trague toquita, haz que te la mames bien, haz que se la trague toquita. Este tema es dedicado a todos esos sinvergüenzas, que roban internacionalmente en nombre de la política. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. Hace tiempo bajo la energía de unos tipos muertos en Granada. Por supuesto, yo no lo sabía, y puse mi música como a mí me dé la gana. Y vinieron, la gente comité y me dijeron, Compacto, ¿no querés en nada? Por supuesto que no le dije yo, y se fueron indignados cual si fuera una patada. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. Que te dicen cuando hay elecciones, que se meten en tu casa por arriba y sin cojones, a decirte que tienen que entrar, porque si no, no eres hueco o no. ¿Hasta dónde llevas un turismo? Esta mierda es comunismo, por eso yo me abstengo y me abstengo. Que seguir tu juego de mentira y miedo, siempre yo, 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 por encima de todo soy yo. Esto ya lo hablamos, nivel. Es rico es malo, ¿verdad? Es rico es malo, bro. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. Cuando hice el piquete de porno para Ricardo, siempre me dije no se encontré sal. Con el tema del sexo es bastante, no hace falta ser militante. Pero a los putos policías le pica el culo por ponerme otro apellido. Me dijeron, eres un versante, ya lo tuyo es bastante. Te agarramos con dos pastillas, pasan para ser traficante. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política. no se ha ido el muchacho lo inventa no solo ya 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 un enchufado cada día brotan bruto flotan gota 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 la justicia ya pide su coda historias cual despotas necios con crueldad no me interesa en realidad pero es que ya me sale y 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 No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Si quiere que trabaje, les pague un dólar por delante. No coma tanta pinga, comandante. 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 Hace unas elecciones, que le hace invento el papel pencuarte. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Para seguir jodiéndome bastante. No, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. Si quiere que robote, ponga un barco pa' pillarme. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No comas tanta pinga, comandante Usted y sus hermanos, que son viejos, pollo y madre No comas tanta pinga, comandante No, no, no comas tanta pinga No, no, comandante No, no, no comas tanta pinga No, no, comandante Mi unicornio azul canel me lo expropió El comité se lo copió Mi unicornio azul canel me lo expropió El comité se lo copió No, no, no comas tanta pinga No, no, comandante No, no, no comas tanta pinga No, no, comandante No, no, comandante No, 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 no moon si, si, es un pingao bravo si, si hace un veneno solo ganó bastante muy bonito, muy bonito ustedes estrenaron dos canciones de nosotros, ustedes tocaron dos canciones y nosotros nunca hemos tocado la libertad nosotros nunca la hemos tocado en vivo y el ciudadano X tampoco no la hemos tocado en ninguna parte, ni en vivo ni en muerto pero si la hemos grabado pero quiero decir una pregunta que tengo esa grabación que nosotros escuchamos, como la hicieron la grabaron por consola tocando o como fue brother, esa grabación la hicimos en un estudio de Santa Monica Estudio que es un de una banda se llama Espías Claudio León y Víctor Hugo Mendoza unos súper duros de aquí la escena rock venezolano pero unos tipos súper humildes y no se creen y no se creen nada de esto rock star ni nada de esa mierda y tuvimos la dicha de poder que nos grabaran y grabaron por consola por consola grabamos no fue fácil grabar a porno para Ricardo pero una pregunta una pregunta el drum es secuenciado o es grabado la batería secuenciado todo orgánico todo orgánico grabado con clip hubo una canción que no grabamos con clip pero es toda una sola toma es batería y bajo fue lo primero que se grabó y después se grabó la guitarra y después se grabaron las voces y los coros alcanzó que se grabó perfecto para mí pues perfecto bastante para ser venezolano bastante bien bueno pues ya tenemos la primera banda la primera banda atributo de porno para Ricardo sería bueno sería bueno mira sería bueno que nos mandaran que nos mandaran algún tema de ustedes y nosotros le hacemos una versión también claro viva la eterna amistad entre cuerdas duras y agentes y porno para Ricardo viva viva cosa más grande caballero cosa más grande cosa más grande tremenda tremenda jodera oye pues sí oye nosotros estamos súper contentos esto ha sido realmente bueno cuando el ciro me lo dijo a mí me pareció súper me sorprendió bastante y aparte lo veo súper divertido que también haya personas entusiastas y músicos también que de paso sirve para hacer contacto para hacer conspirar en contra del comunismo coño que bueno no estamos solos por supuesto la conspiración contra el comunismo pasar el batón para las nuevas generaciones claro hay que dejar el legado Gorky Gorky mira la libertad es un tema que estaba buscando o sea estaba buscando un sexto tema estuvimos buscando y nos conseguimos con esta joya que es una poesía la libertad es una poesía que nos golpeó a todos nos impactó entonces no bueno porque es pura pasión es pura pasión de lo que sentimos de la rechera de no poder hacer nada pero lo podemos hacer con la lírica con la música con los hierros y de ahí la libertad bueno agradecido bueno complacido mejor dicho que le haya gustado pues lo que me han dicho me ha encantado por supuesto que sí yo estoy muy halagado para mí es un honor que ustedes han tocado eso la libertad es es un tema bueno es un tema de tanta obstinación que uno tiene aquí en este país y a veces uno lo que hace es el sorsismo a veces mira yo estoy aquí en el estudio y yo me pongo a tocar la batería yo solo para quitarme la rabia que yo tengo dentro a darle un poco de palo a la batería y a tocar bastante alto el distortion ahí con mi guitarra y mi amplificador por suerte tengo buenos aparatos y esa la libertad habla de eso habla de de que esta gente cínicamente te están bombardeando con un discurso totalmente demagógico profundamente descarado hablando de de libertad en el país donde se viola diaria cotidianamente ahora mismo hay menores de edad presos y esta gente niegan y se muestran con un total cinismo ahí en los en los en los medios castristas hablándote de que son como que el faro de la dignidad humana y toda la verborrea que ya tú conoces que hablan los comunistas no te queda de otra mi hermano el comunismo es un fenómeno paranormal tú viste estamos aquí metidos dentro dentro estamos abducidos aquí en la locura esta y tenemos que hacerle resistencia así mismo hermano nosotros vivimos lo mismo por eso nos sentimos tan con esta canción cuando yo escuché la libertad yo dije wow esto es porque tú sabes que es a veces como deprimente tú quieres porque yo o sea nosotros no 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 podemos seguir eso entiendes entonces cuando vemos que mucha gente sigue eso y tú dices wow ¿por qué todos están así? es el lavado cerebral cuando nosotros escuchamos la libertad dijimos Dios esto es tan nosotros lo que vivimos directamente porque este lamentablemente este en Venezuela ellos robaron todo el sistema cubano lo que ustedes han sufrido lo robaron para que nosotros lo sufriéramos entiendes porque es un sistema que ellos agarraron y lo aplicaron y lo claro lo siguen aplicando lo siguen aplicando pero no no pudieron aplicarlo totalmente como lo aplican ustedes porque claro es diferente nosotros no son una isla etcétera 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 pero queremos escuchar lo que tengan que decir lo que tengan que preguntar hermanos este es para ustedes un regalo para ustedes ¿qué opinan? ¿qué opinan de cómo sonó? ¿qué opinan? pregunten solo decirles desde acá que hay una sala con espectadores pantalla parlantes este es un lugar muy nosotros digamos muy cheto así como con obras de arte muebles antiguos y sonaron al palo y sonó extraordinario así que solo comentamos ¡uy sí! ¡aplausos! queremos mandarles por ejemplo no saben bueno siempre es en algún momento se desmutean que aplaudan los de la sala usted vaya usted haga su trabajo por allá listo sobre todo sobre todo para en matel en matel en ciencia el técnico de audio doctor en ciencia este las canciones de nosotros son un poco como los hijos tuyos en cierto metafórico sentido y entonces ver cuando ver que alguien le hace una versión siempre es gratificante probablemente seríamos nosotros los que más le agradecemos como si hubieran crecido los niños ¿no? sí bueno en fin y además que a mí me gusta sobre todo cuando la canción no suena igual sino cuando hacen una versión diferente obviamente los aportes viste los aportes que le hicieron en cuanto a la letra en cuanto a la letra lo más divertido tú sabes que para mí era cuando se equivocaban en la letra esta gente estaban cagándose acá de la risa mira que cómico pero sonaba sonaba como como algo positivo como un aporte algo creativo natural algo muy natural nosotros estamos acostumbrados a oír esas canciones de una sola manera exactamente y ya cuando cuando las escuchas de otra manera pues este como que a mí es muy divertido ¿no? la que más me gustó fue el comandante el comandante se le hiciera el comandante bueno pues los millones de dólares que recaudemos con todo este live vamos a compartirlo con ustedes y con nosotros y vamos a seguir grabando el disco quería preguntar quería preguntar quería preguntar que me encantó el muchacho que canta el toque bajo y canta ajá ¿ese es esto? sí, sí pero es que yo no puedo cantar y tocar el bajo a la misma vez no, pero eso está mal una felicitación gracias hermano felicidades felicidades gracias mira eso costó costó bastante mira me imagino me imagino yo estoy teníamos que desarmarlas y armarlas de nuevo yo canto a gente extraño porque los cantantes que no conseguían mueran un borracho eran demasiado punk ajá voy a tener que hacer ese trabajo yo y lo hice y me convencí a mí mismo de poder hacerlo entonces mira lo que puedo decir le pongo para Ricardo y palabras de Claudio León y uno de los mejores bateristas de este país espías el carajo me dice pero pongo para Ricardo es punk esa vaina no es punk esa vaina es rush o sea ustedes son hermanos tremendos músicos y o sea no fue fácil hacer un tributo a porno para Ricardo te lo digo por una satisfacción porque nos exigieron muchas gracias muchas gracias no es porque nos parezcamos a rush es porque no sabemos nada de música y entonces se nos van los tiempos en mi caso yo yo si puedo tocar la batería y cantar a la vez eso es el ejercicio baterista si yo si lo hago el mejor baterista el pique aprovechó para hablar de él vamos a aprovechar este momento para hablar de mí yo por ejemplo vamos a aprovechar el cuequito el cuequito para perdón les puedo pedir un favor porque en la sala que estamos uno solo estamos uno solo estamos pidiendo pero es una especie de algorki estamos pidiendo estamos perdiendo un poco internet así que pueden saludar a los que están ahí y seguimos nosotros en el zoom y vamos a ver qué hacemos con todos los que están ahí en las butacas pero pueden saludar a todos por supuesto que sí saludos a todos a todos a todos a los gente en la sala muchas gracias yo estoy con los muchachos un tiempo para ver este espectáculo tan grandioso esto es un clásico un clásico de la cultura universal por supuesto que sí un saludo de Cuba desde La Habana aquí muy contento de hacer contacto con ustedes a lo mejor es el primer tributo online a lo mejor el primer tributo online a una banda de rock definitivamente debe ser el primer tributo online a una banda de rock cubano somos los pioneros del tributo online absoluto sí me poniéndolo ahí en el récord Ciro por lo menos está aprobado el primer tributo online a la banda famosa por no tocar fíjate cuántas es un récord muy específico nosotros nosotros estamos orgullosos de ser estar relegados porque no estamos adoctrinados ni estamos lineales hoy estoy estrenando también un compilado de rock de chupado el quinto y le decimos las vainas al régimen de aquí allá a lo que sea y si nos dicen si nos señalan ustedes son unos parias somos unos parias nos vale mierda lo que digan esos huevones hacemos lo que nos da esa es la actitud y vamos en contracorriente más nada por supuesto eso es lo divertido no es tan divertido no tiene su precio por supuesto no es tan divertido tiene su precio pero muchas veces vale la pena pagarlo mi hermano mira Gorgi te voy a compartir algo sabes que yo comparé dije te lo dije en una oportunidad hace dos años que yo comparé no es lo mismo hacer punk en monarquía que hacer punk en dictadura y dije yo me atrevo a decirlo y me sale a mierda o sea ponlo para Ricardo es más punk que los ex pistol y con eso casi me matan y me ofreceron coñazo y todo pero es que es la verdad brother es la verdad y aquí estamos irrumpiendo con peligro el mismo Johnny Rotten lo dijo no es lo mismo hacer una escaramuza en un comedor se veía el anarquismo en un comedor tirándose la comida no es lo mismo luchar contra el demonio de mil cabezas tú tienes una cámara en tu casa todos los días viéndote eso es punk eso es insurgencia y eso es rebeldía oye gracias mi hermano y ustedes también por supuesto y si querés anda cerrando este es mi pie desde acá feliz cumpleaños nosotros vamos a seguir con los chicos feliz cumpleaños Felicidades Cadal y como se te llama niña un aplauso para la muchacha que puso que tomó las teclas un aplauso la muchacha de amarillo pero que diga su nombre el nombre está escrito abajo Cecilia yo tengo que comer zanahoria el piqui no ve bien yo tengo que comer zanahoria no veo no realmente ah Cecilia ahora si Cecilia Cecilia de Cadal Cecilia Cadal Rodríguez portate bien que está el jefe te pido por favor no me hagas hacer papelones ahí está no 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 dale me voy a portar Gabriel querés decir algo te escuchamos no sé si se te oye desde ahí si no venite para esta sala así lo saludas hola si no sé si se escucha si super fuerte bueno muchas gracias a los colegas de Agenda Extraño a los amigos de Provea a todo el staff de Cadal a Cecilia a Lisette igual me alegra Gorky Ciro que les haya gustado y esperamos verlos pronto tocando juntos en Caracas o en La Habana eso esperamos amén amén que así sea seguro es necesario es necesario en ese orden vamos por ese orden y eso consiste hacer resistencia no perder la esperanza nunca en Buenos Aires también queremos queremos también el bife y para que haga un tema no importa o lo que quiera o lo que quiera pero queremos que hagan eso para que para para sentir lo que están sintiendo ustedes en estos momentos es importante es algo bonito bueno mándanos un tema de ustedes para hacer una versión por acá yo tengo unos cuantos aquí ah perfecto Ciro mándanos Ciro tiene todo el nuevo disco de Agente Extraño la nueva grabación que no ha salido nadie pero yo nosotros decidimos mandárselo a ustedes para que se la disfruten un extra exclusivo para nosotros que bueno claro claro falta la batería del Luis Balaz que era de las baterías orgánicas y la guitarra más del perro y ahí está el disco combativo venimos con todo porque es necesario es el momento bueno le hacemos una versión entonces claro que sí claro que sí bueno oye hablando más en serio todavía de lo que había dicho yo quiero agradecerle a Cadale felicitaciones por el cumpleaños a ustedes por supuesto esto nos ha sorprendido ha sido tremendamente divertido bueno me cambiaste la tarde tú sabes hoy yo lo que tenía que hacer era la cola del pan y después venir para acá más nada aquí no hay mucho que hacer tocar un poco la guitarra bien alto para quitarme la furia anticastrista que tengo por dentro más nada pero hoy ha sido una tarde diferente en este día lindísimo hace un día lindísimo aquí solo por un detalle ha sido una porquería bueno porque está el comunismo y el castrismo todavía pero hace un clima y un sol lindísimo afuera pero nos convirtieron la tarde en algo bonito el Jimmy vino para acá el Jimmy siempre viene los sábados igual que el Piqui el Piqui me dijo estaba súper entusiasta con tener esta experiencia nunca había tenido una experiencia online mira el muchacho vino de Cocosolo hacia el mundo es increíble lo estamos proyectando mundialmente a Piqui aplauso para Piqui aplauso para Piqui aplauso para Piqui ahora no estoy hablando de mí Ciro y bueno y me encantó ver a Ciro también que hace rato no lo veía y no habíamos conversado hace rato online ha bajado de peso Ciro y a todas las muchachas bonitas que están presentes un aplauso aplauso para la gama también a Gabriel a la cadala a todos los muchachos que han hecho posible este encuentro aquí que ha sido súper divertido seguro la presencia femenina es muy importante siempre por eso que yo le digo a la gente oye hagan un piquete yo que no aconsejo nada que yo no soy quien para aconsejarle nada a nadie hagan un piquete anticatrista mira mira que cuánta cuánto placer nos da de vez en cuando no todo es tonfa por la cabeza de vez en cuando hay diversión y reconocimiento y fiesta es así qué rico qué rico saber que en otros países escuchan la música de nosotros y esto que nos hicieron hoy un homenaje me elevó se elevó porque te mando un saludo no te acuerdas de mí yo soy venezolano que nos conocimos en Barcelona te hice una entrevista fui a los dos concertos de ustedes fuiste a la Barceloneta oh sí, sí, recuerdo fuiste a la Barceloneta en la Barceloneta no es así exacto en la Barceloneta bueno, bueno tremenda fea que agarramos ayer eso es normal yo nunca yo nunca agarró peda ni muerte eso lo hace a gente extraña nada más cuéntale a gente extraña que siempre está tomando cuéntale a tus amigos cuéntale a tus amigos porque te desnudaste en la playa oye, la muchacha del Máster que conte que conte que conte que ahí yo tenía los zapatos con vermelos terminaron contan esto ellos Renay se equivocó y se los terminó llevando a Cuba y yo después de un rato que vi de ustedes Renay tenía los zapatos puestos bueno un gran saludo muchachos gracias por todo y estamos con ustedes conectados y gracias al público que nos siguió desde dentro de Cuba gracias muchas gracias así Gabriel y la gente de Cadal se va a comer y a festejar y nosotros si quieren seguimos un ratito quiero decir algo quiero decir algo tiene tiempo no se ve si, sin Gabriel y Rafael Ucate y no se hubiese dado esto es importante que siempre sepa esto sin Gabriel y Rafael Ucate muchas gracias dale gracias a ustedes vamos a decir vamos a decir vamos a decir todo el mundo juntos libertad para Cuba y Venezuela dale uno dos uno dos y tres libertad para Cuba y Venezuela abajo Castro abajo Maduro abajo los enchufados abajo bueno nosotros estamos seguimos en el vivo en el YouTube quieren quedarse un ratito más quieren irse a la cola del pan a la cola del pan a la cola del pan yo dejé marcado en la cola estamos esperando la cerveza que vienen ahora besitos para todo el mundo bueno besos y nosotros acá anotamos lo del tributo de porno a gente extraña así que esperemos que ese sea el próximo encuentro lo volvemos a hacer sí, sí como que no dale me encantó y muchas gracias a todos por estar a los que están mirando desde YouTube a los que participaron un montón de gente un montón de lugares África gracias no te podemos escuchar andás por ahí querés saludar África está todo el mundo conectado en la red y se está cayendo la red nos hacemos los cancheros con Venezuela y cura se están cayendo la red ahí está África hey ¿cómo va todo y yo? ¿todo bien? África 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 agradecida agradecida felicidades a Cadar por su cumpleaños agradecida con porno para Ricardo con Agente Extraño por permitirme ser parte de esto disfrute mucho esta colección besos por África para el tobillo digan las redes de África gracias digan las redes porque lo que hace África lo que comparte África en su Instagram lo que comparte África en sus redes es buenísimo así que yo soy fan digo soy fan de todos ustedes pero a ella la descubrí hace poco la voy a buscar la voy a buscar con que estaba siendo parte de este tributo así que mi sugerencia estimados espectadores es sigan a esta gente que es brillante y talentosa seguro que sí y en el próximo entonces tributo a gente por porno ¿seguro? sí a ver como estoy viendo que creo que la buscamos fondo seis meses guacamole seis meses hacemos para la primavera nuestra ¿les parece? para el 11 de julio ok perfecto para el 11 de julio en seis meses yo terminé la cola de pan ya en seis meses ya no queda pan dicen reír si es que queda pan ok para el 11 de julio entonces wow una buena fecha perfecto lo ponemos a todo volumen en las calles de la Ana me gusta me gusta vamos a tener perfecto ya salgo y pido los fondos para hacer esto así que a los que nos estaban viendo los que estaban acompañando muchísimas gracias muchas gracias a todos en serio ha sido una experiencia increíble me toca estar acá saludo abrazo abrazo desde La Habana Cuba cuídense por favor cuídense dale nos vemos chao chau 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 chau